Que difícil Venga, me la voy a inventar No están mirando lo que estoy haciendo Lo he hecho mal Rafa, ese cable no Ese ordenador no, donde está el otro Ah, está ahí Ese cable no es Está aquí Es más 2X, menos más ¿Qué pongo? 4X, menos 2X Menos 3X, menos 2X Y ahora Menos 4, menos 1 Y ahora 4 menos 2, 2X Ves, ya no lo está haciendo como yo te he dicho Luego te lía Si le tengo un signo más Si, pero haces todos los menos 7X, 4X, menos 3X Y, menos 4, menos 1 Y va a 5 Menos 5 Y ahora 7X, menos 6, menos 5 Y eso es igual a Menos 5 Partido menos 6 Muy bien Muy bien